Hola, querido amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Madre Nata, un gusto saludarte. Querido conquistador, querida conquistadora, que estás acompañando, por supuesto, a esta hora de la programación de Conquis Especialistas. Un hermoso ministerio que ha comenzado por esta pandemia, que ha sido posible poder también llevar conocimiento, poder también compartir experiencias y mucho más. Me presento, soy Juan Andrés Averino, director y productor del Portal de Música Adventista Hispana, Intérpretes Adventistas. Y desde Chile, me encuentro a esta hora compartiendo contigo, para que podamos aprender un poco más. Además, la verdad que es muy difícil para un comunicador poder resumir en tan poco tiempo, pero en muy poco tiempo, esta especialidad. Pero se ha dividido en dos partes, así que queremos que estés atento a las redes sociales, queremos que estés atento a lo que vamos a conversar el día de hoy. Porque es muy, pero muy fundamental que tú, sí, que tú, querido amigo que estás del otro lado, puedas aprender, puedas conocer un poco más de lo que es música básico. Esto es, Conquis Especialistas. Así que, querido amigo, atento, porque vamos a comenzar hablando con respecto a esta especialidad que, de alguna manera, que, de alguna manera, tenemos para ti y que queremos enseñarte el día de hoy. ¿Estamos, de alguna manera, ahí compartiendo un poco pantalla también? Ahí sí. Estamos compartiendo pantalla para poder compartir contigo. Un poco más de Conquis Especialistas. Vamos a partir, queridos amigos, conversando, nada menos que... Ahí sí. ¿Cuál es la definición de música? ¿Ya? ¿Cuál es la definición de música? Y, para eso, queridos amigos, podemos hablarlo de la siguiente manera. La música es la combinación de ritmo, de armonía y melodía de una manera agradable a lo mismo. Yo creo que todos nosotros, tú, querido amigo, que estás acompañando a través de la red social, nos deben gustar diferentes tipos de música. Música cristiana, como se le llama, música secular, alguna música folclórica, bueno. Bueno, música es algo agradable al oído, pero es una combinación de tres cosas. Ahí citamos, ritmo, armonía y melodía. Ahora bien, también, para el ámbito del artista, podemos hablar un poco de música. ¿Qué es? Dice que el hogar cristiano, en la página 371, dice, Cuando no somos de la música, esta es una gran bendición, pero mal empleadas, es una terrible maldición. Pero, para la educación, dice, debidamente empleada, es un precioso don de Dios, destinado a elevar los pensamientos, a ser temas más nobles, y a inspirar y elevar el alma. Perú, sin duda, tiene una cantidad de ministerios musicales, que son simplemente una bendición. Ahí mismo, el chicleño, tenemos a nuestra amiga, a chica de Perú, tenemos también a estos nubes, tenemos a Tarec Cruzado, Gersonarias, entre otros, la verdad que es un sinfín de ministerios. Y sí, la música de ellos es agradable, por supuesto, a nuestros oídos. Ahora bien, ¿quién fue el primero músico de la Biblia? Ahí está la respuesta ahí. ¿David, José o Juval? Muchos piensan que es David, pero no, es Juval. Y el nombre de su hermano fue Juval, el cual fue el padre de todos los que tocan arpa e instrumento. Hermoso, ¿no? Qué hermoso, miren, tocan arpa e instrumento. Ahora bien, definamos un poco, a esta hora me imagino que el clima que hace ya en Perú es bastante, acá por lo menos también, así que estamos con la agüita aquí, que nos pueda acompañar. Compartiendo, por supuesto, con tus especialistas. ¿Qué es el ritmo? ¿Qué es la melodía? ¿Qué es la armonía? Ahora, hagamos una analogía, hagamos un ejemplo para poder explicar y facilitar esto. Punto número uno, ya deben haber visto una natación de 100 metros en los Juegos Olímpicos, ¿cierto? El ritmo es la velocidad a la que cada nadador va a ver la redundancia dada. La melodía, cada narrador por su carril o por su línea. Y la armonía es todos juntos. Es decir, cuando la cámara demuestra las ocho pistas, los ocho carriles con los ocho competidores. Entonces, la armonía es el conjunto, es el conjunto para poder, o que tenemos en la música y que funciona de la misma manera con la natación. ¿Estamos claros? Entonces, ritmo es la velocidad, la melodía, en este caso vendría siendo cada nota, y la armonía, la unión de todos estos. Ritmo determina, ahora, ¿qué es lo que determina? Dice que el ritmo determina cuánto tiempo debe durar cada nota. Las notas negras, mayormente, dependiendo de la configuración, te duran un tiempo. Entonces, si yo quiero hacer un ritmo de un tiempo a un compás, o sea, compás de cuatro cuartos, que lo vamos a ver también dentro de esto, voy. Ahora, la melodía es la sucesión de notas pausadas ordenadamente, ritmo escapente, de una manera que agrada al oído. ¿Me pasa algo? Ahí sí. Ahora bien, decíamos que la melodía es la sucesión de notas y pausadas ordenadas, ritmo escapente, de una manera que agrada. Es decir, cuando yo escucho una pieza musical, algún canto musical, se nos queda en la memoria, ¿qué cosa? En la melodía. ¡Uh! Por ejemplo, si le digo montaña. No la voy a cantar, porque obviamente canto mal, tengo que reconocerlo, pero si yo empiezo un canto como montaña, hoy en este senado empiezo a recordar la melodía y la tarareo, como decimos en Chile, o no sé cómo se dice allá en Perú, pero de alguna manera la empezamos a, a cantar, o a hacer algún ruido con la boca para poder llevarla, eso es melodía. Y la armonía en la composición de varias melodías que sonando juntas es de forma agradable. O, por ejemplo, hablamos de un cuarteto. Cuarteto de la un tú del rey. Cuatro personas, cada uno canta una voz diferente. Si ustedes se dan cuenta, el bajo va a cantar una nota grave, es que lo vamos a ver más adelante, el tenor, o el barito lo canta a otras notas, y juntando las cuatro voces, ustedes pueden escuchar armonía. Ahora bien, sigamos avanzando, queridos amigos. dentro de la música tenemos las famosas llave o claves. Está dividido en uno, clave o llave de sol, para los sonidos más agudos se usa esta, esta, esta clave que va mayormente a la parte superior de un pentagrama. Tenemos también la clave de fa, que es la segunda más utilizada en la música después de la de sol, tiene una gran importancia de mí, o que permite representar sonidos de textura o textura más grave, tales como el por trabajo, el favor, la tuba, entre otros instrumentos. Y hay otra que se usa, pero se usa a menor escala, que sería la clave de do. Y que es la clave de do, hace que la nota principal, o mayormente la primera nota, recordemos que las notas musicales son do, re, mi, fa, sol, la, si. Y se repite do en la parte superior, directamente si hablamos desde el centro del piano o del como, como un ejemplo en lo que es el tema que tiene que ver con instrumentos. Ahora bien, sigamos, ¿con qué continuamos? Ya sabemos lo que hacemos, ya sabemos lo que es, ya sabemos lo que es lo que era, bueno, ¿no? Ritmo, melodía y armonía. Ahora bien, definamos un poco lo que es timbre, altura, duración e intensidad. Esto es muy clave para que ustedes puedan tenerlo. Este material, queridos conquistadores, les va a quedar a ustedes, porque se los voy a enviar a través de la coordinación de conquistas especialistas para que también puedan tenerlo y si quieren inscribirlo, también lo pueden tener, no hay ningún, no hay ningún problema. Ahora, definamos el sí, definamos lo que es timbre, timbre es la cualidad del sonido que nos permite diferenciar, separar, las voces o instrumentos. No, es que esa persona está tenor, es que esa persona canta soprano, canta contralto, canta beso, son voces directamente. No, es que ese instrumento tiene un sonido característico porque es más grave. ¿Ya? Es decir, un simple ejemplo como está puesto acá. Diferenciamos una trompeta de un sinófono aunque no quede la misma melodía. sabemos cómo es el sinófono, sabemos cómo es la trompeta. Entonces, ese es el timbre. La altura, la altura en música de alguna manera, por suerte un poco así, la altura en música es la cualidad del sonido que nos permite identificar los sonidos graves o agudos. Depende de la frecuencia o número de vibraciones por segundo. Más agudo suena el sonido. La nota más alta de alguna manera viene siendo la más aguda y las más bajas vienen siendo la más grave. Ahora bien, también hablamos de duración. ¿Ya? Es súper fundamental esto, queridos amigos. ¿Por qué? Porque la duración es la prolongación de la nota o de la onda directamente. Yo puedo hacer un sonido, una duración y hacer, tocar en el piano o en algún instrumento un violín y mantengo la nota, mantengo la nota tocando el violín. algunos, los que tocamos piano por ejemplo, usamos el pedal para poder mantener la nota porque puedo hacer tocar y listo o puedo tocar y mantener y la intensidad es muy importante tener en consideración que la intensidad es muy diferente a la duración. Una cosa es el tiempo y otra cosa es la fuerza. Yo puedo tocar muy suavemente, muy suavemente como puedo tocar marcando la nota, marcando o marcando el instrumento, trompeta, violín, o el que sea. Entonces, tenemos timbre, tenemos altura, tenemos duración y tenemos intensidad. ¿Estamos claros, queridos amigos? Repitamos un poco lo que ya hemos visto a continuación. Hablamos de ritmo, hablamos de melodía, hablamos de armonía, vimos la clave o llave de sol, vimos la clave o llave de fa y vimos la de do y resumimos, por supuesto, en muy poco tiempo, timbre, altura, duración e intensidad. Entonces, muy básico para poderlo conversar, la verdad que quise buscar definiciones que a ti, querido amigo, no te afecte y, de verdad, me lo puedas entender un poco con respecto a esto. aquí tenemos en esta pantalla un pequeño mapa que nos dice o que nos marca las diferencias que vimos intensidad, duración, altura e intensidad. Ahora, otra cosa importante es espero que tú también estés compartiendo, me imagino que hace calor, con alguna agüita, alguna gaseosa, no sé, ahí debes estar porque la idea de Scott que es especialista, por supuesto, es poder llevarte una especialidad, llevarte un conocimiento, pero que estés cómodo, por supuesto, en el hogar, en tu hogar, ¿no? Es la idea. Ahora, volvamos, volvamos al, al tema, queridos, queridos amigos, eh, ya que el tiempo pasa muy rápido. Tenemos que saber lo que es un intervalo. El, ustedes ven ahí, el color rojo y el color negro, tenemos las notas, dos revifazos en el ácido. La música, un intervalo se encarga de medir la distancia, ojo, distancia, ¿qué cosa? Entre dos tonos musicales, es decir, distingue, ¿qué cosa? La altura, ya mismo lo que decía altura, entre dos notas, ya sean simultáneas o sucesivas. Los intervalos se miden con tonos y semitonos, lo que quiere decir que estos mismos son unidades de medida. Y acá tenemos un pequeño mapa para que ustedes puedan ver la distancia entre un tono, entre un semitono directamente. Separamos entre letras, entre notas blancas y negras. Entonces, tengo el do, ¿cierto? Ve a la pantalla más izquierda, tengo el do y lo continúa una ruta negra, que viene, ¿cierto? El do sostenido o el relevo, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero, tengo el do, entonces, entre el do y el, y la toca negra, tengo, tengo un semitono. Ahora, entre el do y el do, y el re, tengo un tono. ¿Por qué? ¿Por qué tengo un tono? Porque entre esas dos notas tengo una nota intermedia que viene siendo la negra. Entonces, ahí está especificado para que ustedes puedan ver el mapa, por decirlo, de las distancias para que estén muy claros. ¿Ya? Y que eso es importante que ustedes lo puedan saber con la explicación directamente. Todo semitono se habla, se habla mucho. Ahora bien, queridos amigos, queridos conquistadores, conquistadores y líderes, ¿qué queremos hacer? El tiempo es muy corto, se va muy rápido. Ahora, en esta primera parte, porque se nos viene, va a haber un trabajo. Ya vamos hacer dos cosas. Una parte teórica que vimos, algo muy básico, vamos a verlo en la clase siguiente, pero también vamos a tener un trabajo. Quiero que para el viernes 20 usted le llegara a su líder, en este caso, a los reconquistes especialistas, dos cosas. Uno, definir lo que es una orquesta y mencionar por lo menos dos instrumentos de cada clase de instrumentos usados en una orquesta. Cuerdas, madera, metal, percusión. ¿Ya? Pulsados no, ¿ya? Así que lo que es claro. Pulsados no, pero sí cuerda, madera, metales y percusión. Y dos, hacer un resumen bibliográfico de un compositor de himno famoso y presentar en forma escrita un resumen de una hoja. Todo esto tiene que estar el viernes en el poder de los coordinadores porque ellos me lo van a enviar a mí para yo poderlo chequear, revisar y que podamos verlo en la clase siguiente. En la clase siguiente vamos a tener un invitado porque si hablamos de música obviamente tenemos que tener un invitado musical. ¿O no? ¿A mí te gusta la música? A mí sí. Por eso tenemos un portal que se llama Intérpretes Amentistas que tú lo puedes buscar en Instagram así que hazte tu Instagram Intérpretes Amentistas con lo que le gusta por supuesto y no sigas y te enteras de toda la música mentista de habla hispana. En resumen queridos amigos vamos a volver con la con la presentación. Hoy día en este poco tiempo que tuvimos hablamos que la música es la combinación de ritmo, armonía y melodía de una manera agradable para los hijos. ¿Estamos claros? Va a haber tarea los dejamos ahí atentos pero antes que todo antes que todo quiero de alguna manera voy a dejar de compartir un poco la pantalla me voy a cambiar me voy a cambiar de cámara por supuesto para poder estar contigo a esta hora para poderte decir nada nada menos que a ver si si puedo de menos ahí sí ahí sí queridos amigos quiero de alguna manera invitarte nada menos que para que puedas de alguna forma conocer más leer más y si la semana que viene quieres compartir con nosotros alguna alabanza musical quieres cantar quieres tocar algún instrumento quieres hacer una parte especial prepárala prepárala con tu líder prepárala con tu con tu unidad en este caso o lo que quieras hacer querido amigo ¿para qué? para que disfrutemos de música la semana que viene vamos a ver algo más práctico que teórico el tiempo muy corto la verdad traté de buscar los conceptos que son más necesarios y fundamentales que van a quedar contigo para poder compartir así que ¿estamos preparados? porque el domingo que viene el coche especialista tenemos más sorpresas porque esto no para seguimos todo todo el año por este gran ministerio por supuesto que realizan cada uno de ustedes un abrazo a la distancia que Dios te bendiga que Dios te guarde por supuesto será hasta la semana que viene adelante queridos amigos que están a cargo de la programación del día de hoy que Dios les bendiga a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima ¡Gracias!